Soy Martín Ochoa Escudero, Neuroradiólogo y en este vídeo aprenderemos la anatomía radiológica del espacio carotidio. El espacio carotidio se extiende desde la base del cráneo hasta el arco aórtico. Se encuentra rodeado por las tres capas de la fascia cervical profunda, lo cual se conoce como vaina carotidia. También se conoce como espacio parafaringeo post-stiloideo. Sus contenidos son los siguientes. El espacio carotidio supraioideo contiene la arteria carotida interna, la vena yugular interna y los nervios craneales 9, 10, 11 y 12. El espacio carotidio infraioideo contiene la arteria carotida común, la vena yugular interna y el nervio craneal número 10, o sea el nervio vago. Comencemos estudiando entonces la anatomía radiológica del espacio carotidio, la cual explicaré en la tomografía computarizada. Voy a mostrar las imágenes en el plano axial y voy a mostrar los cortes en sentido superior inferior. Este es un primer corte a la altura de la primera vértebra cervical, o sea el atlas, que también se conoce como C1, la cual estoy señalando en el momento a la altura de este corte que sería del espacio carotidio supraioideo, o sea por encima del ioides, podemos ver el espacio carotidio, lo voy a señalar en el lado derecho y estamos viendo los componentes vasculares del espacio carotidio supraioideo, es decir, la vena yugular interna, la cual estoy señalando en el momento y ahora estamos señalando la arteria carotidio interna. Recordemos que en el espacio carotidio supraioideo también encontramos nervios, los cuales no se ven en las imágenes pero allí están y se trata de los nervios craneales 9, 10, 11 y 12. También me parece importante que identifiquemos esta estructura que estoy señalando en el momento. Podríamos pensar que se trata de una estructura vascular pero realmente es una estructura ósea y corresponde a la apófisis estiloides. Para verificar esto voy a desplazar las imágenes en sentido superior y miren entonces que esta estructura corresponde a la apófisis estiloides. Voy a regresar a los cortes que tenía inicialmente y podemos seguir identificando la apófisis estiloides. Ahora en este corte que es el que tenía inicialmente podemos ver como el espacio carotidio se encuentra más o menos posterior al plano de la apófisis estiloides y por eso también podemos encontrar el término de espacio parafaringeo post estiloideo al espacio carotidio es decir el espacio carotidio también lo podemos encontrar en la literatura como espacio parafaringeo post estiloideo pero me parece que es más fácil aprenderse el nombre de espacio carotidio simplemente. En este corte también podemos identificar un espacio que está adyacente al espacio carotidio y se trata del espacio parafaringeo el cual estoy señalando en el momento constituido principalmente por grasa. Ahora desplazaré los cortes en sentido inferior para mostrar otras estructuras importantes me voy a detener en este corte a la altura de la porción media de la orofaringe donde nuevamente estoy señalando la vena yugular interna y la arteria carotida interna todavía estamos en el espacio carotidio supraioideo y quiero mostrar esta estructura que estoy señalando en el momento que se encuentra lateral al espacio carotidio esta estructura corresponde a un músculo y se trata del vientre posterior del músculo digástrico antes de continuar descendiendo con los cortes me parece importante explicar algo y es que esta estructura que estoy señalando en el momento corresponde a la arteria carotida externa pero la verdad es que la carotida externa no pertenece al espacio carotidio la que pertenece al espacio carotidio como ya lo hemos dicho es la arteria carotida interna junto con la vena yugular y recordemos que como estamos en el cuello supraioideo aquí también encontramos como parte del espacio carotidio los nervios craneales 9, 10, 11 y 12 sigamos desplazando nuestros cortes en sentido inferior seguimos viendo la carotida interna y la vena yugular interna también la carotida externa que no pertenece al espacio carotidio entonces observemos que ya nos estamos acercando a la bifurcación carotidia miren la carotida externa y la carotida interna y en este punto ya estamos en la bifurcación carotidia y miren que la bifurcación carotidia se encuentra más o menos a la altura del ioides el cual estoy señalando en el momento este es el hueso ioides entonces ya estamos pasando del espacio carotidio supraioideo al infraioideo miren que a medida que seguimos desplazando las imágenes observamos con mayor claridad el ioides entonces ya nos encontramos a la altura del espacio carotidio infraioideo y recordemos que los componentes del espacio carotidio infraioideo son la arteria carotida común la vena yugular interna y el nervio vago el cual no se ve en las imágenes eso quiere decir entonces que el nervio craneal número 9 el 11 y el 12 es decir el nervio glosofaringeo el nervio espinal accesorio y el nervio hipogloso no pertenecen al espacio carotidio infraioideo sino sólo al espacio carotidio supraioideo y de estos nervios entonces es el nervio vago el único que continúa haciendo parte del espacio carotidio infraioideo sigamos moviendo nuestros cortes en sentido inferior y me voy a detener en este corte a la altura del cartílago tiroides ya nos encontramos en el espacio carotidio infraioideo o sea debajo del ioides y seguimos viendo la vena yugular interna y la arteria carotida común y ya habíamos dicho que el nervio vago también pertenece al espacio carotidio infraioideo pero no se observa en las imágenes continuemos desplazando los cortes en sentido inferior y voy a detenerme en este corte a la altura del cartílago cricoides donde nuevamente podemos identificar la vena yugular interna y la arteria carotida común que son las estructuras vasculares del espacio carotidio infraioideo y lo que voy a hacer a continuación con este corte es mostrar aquí donde estamos señalando es la ubicación del nervio vago es decir entre la vena yugular interna y la carotida común y la carotida común y la carotida común